Surki es una agrupación, somos cuatro amigos y músicos que nos juntamos ahora aproximadamente dos meses para de alguna manera hacer con los instrumentos que cada uno maneja, hacer folclore vamos a decir del siglo pasado, siglo 20, años 60, época de oro del folclore, años 70, donde revisitamos temas, canciones de los hermanos Sábalos, de Atahualpa, de André Chazarreta, la idea es retomar canciones viejas de todos los ritmos, los estilos, estilos y género mejor dicho del folclore argentino y poder reeditarlos con los instrumentos que nosotros tenemos, que de paso te presento a los integrantes, serían Fernanda Sandoval en piano, Javier Chaparro en guitarra y charrango, Marcos Chumarín en guitarra y los arreglos y bueno quien les habla Claudio Olivieri en percusión. Andamos tratando de mostrarnos, de presentarnos a la comunidad digamos, y tenemos una segunda oportunidad porque ya nos hemos presentado el mes pasado, vamos a tener una segunda oportunidad en la semana próxima, el jueves 26, en el espacio Moonlight a partir de las 21 horas. Bueno, como saben es entrada gratuita, hay un espacio interesante para poder bailar y la idea es realizar temas cantados, o sea canciones y también algunos temas cantados o instrumentales de carácter, podemos decir, dancístico, o sea que se van a poder bailar. Así que es para escuchar y para bailar. Vamos desarrollando nuestros instrumentos con los que sentimos más seguros, en el caso de, bueno como dijo recién Claudio, todo lo que es el set de percusión con diferentes timbres, por ejemplo el cajón, la caja, el bombo compacto, bueno juega con los platos, con el redo, después Marquito Chumarín que sabemos que es un guitarrista espléndido con un instrumento increíble, con unos arreglos también que estamos muy conformes y muy cómodos con eso. Fernanda que se desarrolla mucho con el teclado, ha estudiado mucho desde la Escuela de los Ábalos, así que con ese desarrollo instrumental, y bueno yo también estoy un poco con el charango, un poco con la guitarra, que es un instrumento que me encanta y bueno me estoy desarrollando un poquito más ahora con el charango para darle un timbre diferente al ensayo. La verdad que nos ha ido muy bien, hay gente que no nos ha podido, digamos, escuchar porque bueno, no ha sido un espacio muy amplio el que pudimos conseguir para lanzar el grupo, pero bueno ahora nos vamos a desquitar, digamos, porque va a ser grande y a lo mejor el mes que viene vamos a estar en Plotieres o lo que iremos avisando. Pero también nosotros fuimos muy astutos porque convocamos a unos cantores y unas cantoras que son, digamos, que nos levantaron un poco y nos acompañaron de buena manera y dejaron la vara muy alta y bueno, para nosotros también fue todo un desafío acompañarles y estamos hablando de, bueno, de Samantha Juncos, de Gabriel Ricardi, de Carlos Muñoz y de Facundo Juncos. La idea es siempre contar con cantoras y cantoras de esa categoría porque, bueno, nosotros estamos conformados como un grupo de acompañamiento, si bien obviamente que también tenemos dentro del repertorio muchas canciones como instrumentales, ¿no? Que generalmente son las que son más dancísticas, ¿no? Las que de alguna manera invitan a la danza. La estética siempre es ese folclore, ¿no? De los años, como te decía, de mitad del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX. Y cada vez que nos presentemos en alguna localidad, ya sea en el mismo neuqueno, en otra localidad de la provincia o de la región, la idea es convocar a cantoras y cantores que nosotros queremos y admiramos que los tenemos, digamos, ¿no? En cada ciudad sabemos que hay representantes del canto muy buenos y para nosotros siempre es un placer convocarles. Siempre, obviamente, dentro de esto que hacemos que es folclore argentino, ¿no? Nos pueden seguir por Facebook o Instagram como Zulki, ensamble folclórico. Tenemos esas dos redes sociales y, bueno, próximamente nos vamos a presentar el food el 26 de septiembre a las 21 horas. Dentro de los flyers que tenemos en las redes sociales pueden encontrar el número para la reserva. Es importante que reserven porque, bueno, están avisando desde ese lugar que las entradas se van agotando de a poquito y quienes quieran tener una mesa para estar un poquito más cómodo tienen que llamar a ese número de la reserva. Así que, bueno, estamos muy contentos porque vamos a tener, como dijo Claudio recién, a estos cantores y cantoras que queremos muchísimo, pero tenemos invitados también desde Blochier, viene un coro a cantar con su profe, con la profe Andrea. Tenemos un grupo de danza también que nos va a venir a acompañar. Entonces va a ser una noche muy linda, muy especial y con mucha folclore latinoamericana. Así que, bueno, los esperamos, las esperamos para que vayan el 26 de septiembre a 21 horas en Moods. ¡Se acaba! ¡El gatito de Tchaikovsky se va a la segunda!